Esta canción que voy a cantar ahora mismo Es una canción muy especial Muy delicada porque es muy acústica y chiquita Delicada y muy bonita Habla de un animalito muy chiquito Seguramente que ustedes ya saben de quién estoy hablando Este pequeño animalito viene todos los días a mi casa y hace así Toca la ventana de mi cuerpo y me pide cantar esta canción una y otra vez Ahora yo les voy a cantar esta canción otra vez Pero a ver si me ayudan los acuerdos Un perrito que allí estaba empezó a cantar Cuando se encuentra un lindo gato Para cantar voz en loba Hubo un ganso Se entusiasmó alegremente Para cantar hacia la gente Un perrito que allí estaba empezó a cantar Cuando quería salir el pobre pato se desafinó Cuchico chico no le sale Sus notas feas eran peor que las del ganso La voz del pato era la voz del pato era más que un desacato Y en la nota final lo empujaron al agua Y se puso a nadar Cui, 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 cui Y nadara Cui, cui, cui Cui, cui, cui Un ganso Se entusiasmó alegremente Y cua, cua Para cantar hacia la gente Y cua, cua Y les cantamos a nada Nada No, 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 no Oh, no, no, no Y le danse la diágua Con el paulo se desacato Sus notas feas Y los bailes Sus notas feas eran peor Y ya se canso, la voz se va, pero más le sacas todo Y en el topo que no me tocó todo el agua Y se puso nada, nada, oh, 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 papá de tú Cuando quería ensayar, el pobre pato se desafinó Cuchico, chico, no le sale, no le sale Los dos tegas, tegeldas en el suelo de noce nalazón Fogado Y en el topo acabó todo el agua Y en el fondo al final apujaron el agua Y se puso nada, we, 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 la maré ¡Suscríbete al canal!